Regalo de Navidad atrasado, pero regalo al fin ayer de los fanáticos de La Renga en San Pedro, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, en esa ciudad querida y hermosa que algunos hemos conocido en algún momento. En algún lado la tengo, a San Pedro en algún lado la tengo, a 150 kilómetros de aquí, de Capital Federal. Allí se encuentra la ciudad de San Pedro que va a recibir el próximo 30 de enero, ni más ni menos, que a La Renga, que ya anunció el primer show de la gira 2016 en San Pedro. El lugar en el que ya estuvo, ya lo conocen, el lugar que ellos mismos eligieron tocar en el año 2008, vuelven para este 2016, en el año 2012 hubo una intención de que volvieran a tocar, pero no se pusieron de acuerdo entre la banda y el municipio, por eso descartaron esa posibilidad y es que ahora retoman negociaciones. Me gusta por lo menos utilizar unos días más el potencial hasta que firmen algo que es importantísimo para poder hacer algo como esto, algo tan grande como esto, que es el contrato entre el municipio y la banda. Pero eso se va a concretar en los próximos días. Por lo pronto acabamos de ver una imagen, me siento aventura diciendo esto, pero acabamos de ver una imagen de una caja que se está trasladando a San Pedro con todas las entradas para ponerse a la venta a partir del próximo lunes, 4 de enero. Todos los sanpedrinos van a poder empezar a comprar las entradas, ya se van a decir los puntos de venta para que el resto de la gente pueda comprar sus tickets para ver a La Renga el 30 de enero. Esto es en un balneario a la orilla del río Paraná, ahí ya tocaron. La última vez que estuvieron en San Pedro hubo 40.000 personas, el mismo número que en Mar del Plata donde cerraron su año 2015. Piensen que San Pedro es una ciudad de 70.000 habitantes, o sea prácticamente recibe a una nueva ciudad para recitales como este. Ese es el número prácticamente que hubo en el Festival Mastay, que se hizo en la ciudad también de San Pedro en noviembre, pero con Divididos, con Ciro, con No te va a gustar. En este caso solo La Renga convoca a 40.000 personas. Pesados Vestigios es el disco que van a estar presentando, abriendo su año 2016 en una de las ciudades más lindas que tiene la provincia de Buenos Aires, La Renga, 30 de enero. Está muy bien, está muy bien. Ella es de ahí y lo dice. Nos vamos a la pausa cuando volvamos más información.